Bienvenidos a Digitalizados, la carrera por la transformación digital. En este juego estamos ayudando a tres pymes del norte, centro y sur del país a cambiar de mentalidad y ocupar de manera creativa las herramientas tecnológicas. ¿Qué tal? Hola Natalia. Soy Natalia. Vamos a ver los números. Veamos el balance del año pasado. Hicieras risa el balance. Tú no puedes conducir un negocio sin esa información. Entonces hoy día en Ciudad Capital la tecnología nos va a permitir a tener la información para tomar buenas decisiones. Esto muchachos, se acabó. Lo vamos a reemplazar por un sistema digital de control de información. El primer desafío que le pusimos a Ciudad Capital fue funcionar todo un día de manera digital y dejar las comandas, los papelitos atrás. Veamos si se logró su primer día digitalizado. ¡Sí! Les tengo su segundo desafío, muchachos. Que van a tener que duplicar las ventas en delivery que tuvieron la semana pasada. Porque hoy día estamos apuntando a toda la serena. Chiquillos, porfa, la cocina, necesitamos hacer reunión. Que tenemos 48 horas para reventar y doblar lo que hicimos la semana pasada en delivery. Si no es ahora, no va a ser nunca. Así que con todo, cabro, a darle con todo. Es que la Ciudad la tiene para rato. Y en Santiago, la empresaria Jimena Alavé también cumplió su primer desafío. Veamos cómo le está yendo. Hola, Dani, ¿cómo están? Hola, Jime, ¿cómo están? Estás diseñado, estás al tanto de los papás, te llaman a ti, te cargáis del after school, coordináis a las tías, las hacís todas. Este año vas 800 mil pesos de menos ganancia que al mismo mes del año anterior. ¿Sabías eso? No. Y lo que más me preocupa es que llega cualquier after school con un poco más de digitalización, se comió el negocio. Tu primer desafío consiste en reunir y actualizar toda la información de los niños para armar una nueva base de datos que subiremos a la nube. ¿Sabes que me falta un dato de la fecha de la Dominic? Necesito llenar unos datitos de la luna que me faltan, la fecha de nacimiento. Gracias a que cuento con este software y tengo toda la información en tiempo real, puedo controlar mi negocio y enfocarme en lo que realmente yo sé hacer. Hoy día llegó el momento de definir si es que pasaron o no pasaron la primera etapa. Mi veredicto es... ¡Pasaron la prueba! Con todo lo que he visto estos días, creo que lo mejor que podemos hacer es dejar tranquilos a los papás. Su segundo desafío consistirá en crear una solución tecnológica que permitirá que los padres se mantengan tranquilos y a ustedes liberarlas de esos quehaceres diarios. Hay que ponerse a trabajar, acordémonos que es una competencia. ¡Vamos! GenoSorn, la innovadora empresa Verde Puro a cargo de Soledad Aburto, sigue embarcada en esta transformación digital. ¿Con ánimo? Con ánimo va a partir un día Power Verde Puro. Muéstrame los números. ¿Esto es tu cuaderno? Sí. Esto es la cuenta del almacén. En 24 horas quiero saber con cuánto se riega, cómo se riega, cuál es el rango de temperatura que hay que mantener para que el trigo esté en su crecimiento óptimo. No se rían de mi cuaderno, Eivón, por favor. Nos pidieron calcular los litros de agua y la temperatura. ¿Solo eso? Sí, se nos fue un punto del desafío número uno. Y ayer nadie anotó. Tengo que resolver y darles una nota para ver si ustedes sacaron este desafío adelante o no. Y esto no es bueno. No vamos a poder crecer sin los números. ¿Qué opinan? Malo. ¿Qué les pasa con el reprobado? Malo. Porque si quieren crecer y quieren ser la mejor empresa de estas tres de todo el país, yo sé que ustedes pueden, pero ustedes tienen que tomar de verdad los desafíos. El segundo desafío es que me demuestres que puedes tener nuevos clientes y que de aquí a mañana una venta importante, pero yo quiero probar que la producción puede responder a los mandatos tuyos. ¿Qué posibilidad hay de que retomemos la alianza que teníamos el año pasado? No. No te pierdas Digitalizados, el primer docu-reality de Intel Empresas que los ayudará a transformarse digitalmente. No te pierdas Digitalizados, el primer docu-reality de Intel Empresas que los ayudará a transformarse digitalmente.